¡Muy hoy! La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza con duro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro, la mano arriba Cintura sola, a media vuelta Danza con duro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro, no te cannes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!